Factor fundamental para que pudiera terminar el segundo episodio Increíble la combinación El boxeo cubano, recuerden, es uno de los más depurados A nivel mundial y olímpico Un increíble trabajo Maricruz le dio todo el mérito a su coach Yoandri Sabón Interesante lo que se viene para esta peleadora Y vamos con la siguiente pelea de la noche Tenemos aquí a Roberto Rizzo Ya pasando aquí el camerino Comenzando a entrar a la jaula 19 años de edad Una pelea ganada Una empatada, cero perdidas 135 libras, 172 de estatura Monsters MMA de Guadalajara Sabemos que Todos los equipos de Guadalajara Vienen muy 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 fuertes Muy preparados, vemos también La excelente condición física atlética Que podemos observar aquí en Roberto Rizzo Y pues lo mismo que comentaba anteriormente Esperemos que así como está de trabajado físicamente Pues también esté de disciplinado En todas las artes marciales mixtas Roberto Rizzo que viene de Con un récord de uno y uno La incertidumbre empieza a aparecer Cuando tienes un récord así Esperemos que Roberto Rizzo Logre manejar todas esas emociones Ya que viene de una derrota Y pueda enfrentar esta contienda De la mejor manera Vamos que Roberto Rizzo Se encuentra en excelente forma física Muy trabajado Y como hemos tenido ya compañeros Aquí en su mismo gimnasio Le respalda bastante bien la lucha Así que pues vamos a ver Si puede hacer uso del físico Y de la lucha Vamos con la presentación De Sebastián Esquivel Sebastián Esquivel 23 años de edad Hay compañero de Monster Team Del profesor Edgar Pérez Luna Aquí en Morelia Michoacán Si va a ver que recibimiento Le da aquí el público Ya que es local Y pues hay muchas expectativas Aquí el equipo Monster Team Que ha dado muchos peleadores Para nuestra liga Y también sabemos que ya están A nivel nacional e internacional Ya saliendo a pelear Sebastián un muchacho disciplinado Un muchacho humilde Un muchacho trabajador 23 años Haciendo su debut profesional Algo de destacar de Sebastián Es que es una persona Que le encanta aprender Siempre en los entrenamientos Sea Jiu Jitsu Sea Striking Sea Grappling Sea situaciones específicas Él presta muchísima atención Es alguien que se enfoca mucho En los detalles Y está emocionadísimo Por este debut Si claro Nosotros Lo teníamos Ya visto Realizamos en la liga Un torneo selectivo Precisamente Fue uno de los ganadores Sabemos que ya tiene Una buena carrera Un buen desempeño Artes Marciales Mixtas Sin embargo Entró a nuestro Torneo selectivo Y pues ahí fue el ganador Entonces Pues se le está dando La oportunidad En nuestro torneo selectivo Para esto Para que se presente Ya en un octágono De una manera más Semiprofesional Y aquí hay el saludo De profesionalismo Cortesía de Sebastián Esquivel Listo para comenzar El primer asalto De su debut Bueno Preliminal Excelente forma física Que presentan Ambos peleadores Eso habla mucho De la disciplina De la constancia Que se dio Ante la preparación Para estos combates Últimas indicaciones Del referee Miguel Álvarez Categoría de peso Gallo 135 libras Esperaremos mucha velocidad Y explosividad Sí Esa es una de las categorías De peso más ligero Por lo general Son peleas Bastante movidas De mucho intercambio Bastante movilidad Y observamos Que abre Sebastián Con una excelente patada Derecha Y combinación Buenas patadas Al cuerpo Cortesía de Sebastián Pero ahí rápido Responde Roberto Otra vez la combinación Lo tiene a corte Uy Pierde el balance Yo creo que sí Lo alcanzó a tocar Sin embargo La recuperación Fue muy rápida Estamos viendo Creo que la estrategia Es contragolpear De Roberto Sin embargo Sebastián Es muy muy frontal Bueno ahí el contraataque Vamos a ver si Sebastián En el centro del octágono Puede sacar Provecho de esas patadas Al cuerpo Uy bueno Y control Vamos a ver La inversión cortesía De Roberto Una especie de sasai Movimiento circular Bastante Uy cuidado Busca la llave de brazo Yuji Gatame Uy el slam El poder Pero ahí puede entrar El Yuji Gatame Tiene que mantener Pegada el brazo Uy otro slam Y parece que se soltó la llave Es muy complicado Trabajar el grappling Pegado a la reja Sí definitivamente Sin embargo Pues Sebastián También se muestra Bastante oportuno Le invierten Inmediatamente ese derribo Pero pues sabe Sabe buscar Lo que se necesita hacer En esos momentos Amenazar con una sumisión Para que pues no No sea presa fácil Ahí en el piso Sí claro Si nos pueden comentar Y de igual manera Qué tipo de posición Ustedes que son más expertos En esto Qué tipo de posición Es la que está teniendo Roberto Sobre Sebastián Aquí Roberto Está adentro De la guardia de Sebastián Es una posición dominante Entre comillas Ya que las piernas De Sebastián Puede utilizarlas Para desbalancear Pero la posición De la guardia Es un arma de doble filo Porque puede ser castigado Desde arriba Como lo está haciendo En este momento Roberto Así es Sin embargo Pues vemos que Sebastián Aún tiene posibilidad De buscar la sumisión Debido a que pues No ha pasado la guardia Como tal menciona Está en su guardia Ambos peleadores De vuelta de pie Se reincorporan Vamos a ver Si aquí Sebastián Uh bueno La izquierda Ahí de Roberto Vamos a ver Si se suelta Un poquito más Sebastián Las patadas Al cuerpo Están siendo Uh patada baja Pero se lleva Un tremendo derechazo Ya probaron un poco Los dos Ya saben Lo que traen Ya están midiendo Ya se ven un poco Más de respeto La distancia Ya le están marcando Un poco más Con un poco de yapeo Sin embargo Creo que Roberto Está tratando De contragolpear Ya que Sebastián Lo sigo observando Muy muy frontal Buena la derecha Ahí de Roberto Primero fue al cuerpo Y luego A la cabeza Otra Ahora a la izquierda Doble Y ahora lo tiene Contra la reja Vamos a ver Sebastián Aquí tiene que salir De esta posición Pasando el brazo Por arriba La presión Y ahí está el body lock Cerrado Vamos a ver Si intenta Una especie de gancho Excelente 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 El peleador De Guadalajara Vemos que está Buscando la presión Contra la reja Busca intentarlo Llevar al piso Desgastar Sin embargo Pues Sebastián Está haciendo Lo propio No dejando Que tome Control completo Roberto Rizzo 20 segundos Ahí parece que Sebastián Mete el wizard grip Tratando de Liberar esa presión Que tiene sobre la jaula 10 segundos En este primer round Si ya suena el aviso ¿Lo va a defender? ¿Va a defender el derribo? Creo que Sin embargo Ya no se va a ver Tan confiado Ya consentir Con la amenaza De una sumisión Sí, claro Vemos Vemos En este Segundo round No, creí que Teniendo un poquito Más de respeto Sin embargo El volado De Roberto Le ha causado Si ha entrado Directamente A Sebastián Y creo que es lo que Está apostando Roberto Por esos volados Si los observamos Está apretando Está apretando Roberto Vamos a ver Si Sebastián responde De izquierda a derecha Entró también Patada al cuerpo Ahora la patada Baja a la pierna Y a la pierna derecha De Sebastián Responde El de Morelia Vamos a ver Monsters Contra Monsters Monter Guadalajara Contra Monsters Morelia Vamos a ver Quien saca la casta Si claro Mi Cristian Que tienes que opinar Estamos observando Una batalla Bastante contendida Ya han conectado De Jonas Sebastián Esquivel En varias ocasiones La mandíbula Sin embargo Observamos que tiene Una resistencia Bastante buena Los golpes Se recupera inmediatamente O continúa el combate Como si nada Estuviera sucediendo Patada ahí A la zona baja Cortesía de Roberto Sebastián Se le está haciendo tarde En este segundo salto Tiene que empezar a apretar Con inteligencia Y con tranquilidad Si observamos Que Sebastián Si como comentaba Luis Tiene una pelea Un poco más frontal No tiene tanta movilidad Únicamente está esperando A que proponga Roberto Para contragolpearlo Si vimos que Le pudo conectar También un volado De izquierda En el primer episodio Pero Si considero Que le está haciendo falta Un poquito de movilidad Si se está quedando Muy estático Y Roberto Le está metiendo Prácticamente todos los volados Lo único que se ve Es que Sebastián Trata de Con un jab O un este Un golpecito más bajo Mantener la distancia Sin embargo Ya llegaron otra vez A clinch Va por el derribo Tratando de asegurar El round Roberto Aquí puede meter la pierna Una especie de Uchigari Pero ya abrió un poquito Está mejor posicionado Sebastián Podría darle la vuelta Pero tiene que meter El agarre de Wizard Es decir Pasar su brazo izquierdo Por el brazo derecho Que en este caso Es el que está haciendo La presión de Roberto Vamos a ver Si Sebastián Tiene el recurso Hay unos pequeños golpes Pero son meramente Para dormir el combate Y asegurar la ventaja Lo está haciendo así Roberto Así es Definitivamente Roberto Con esta presión Que está generando en la reja Está ganando el episodio Se lo está llevando a las tarjetas Ya que Pues observamos No solo estaba frontal Sebastián Esquivel Sino que ahora Pues únicamente está estático No está buscando salir De esa posición Invertir Hacer el uso de las rodillas Al cuerpo Que supongo que en este combate Tienen que ser varios Se separó Últimos 30 segundos El castigo ha sido Uy buena la patada A la zona media Ahora Sebastián Ha hecho Ha entrado esa patada Todo el día Ahora la zona baja Izquierda Y responde Roberto Derecha Lo tiene otra vez Contra la joven Castigo a la zona media Notamos que de nuevo Se presenta la presión Contra la reja Roberto Rizzo Contra Sebastián Esquivel Sin embargo Pues no No lo ha logrado Dominarlo del todo Pero tampoco Estamos observando Que nos ofrezca Algo más Sebastián Intento ahí decir Últimos 10 segundos Últimos 10 segundos Vamos a ver Creo que ya no van a salir De ese clinch Uy buena Bueno Single leg Asegurando el round El de Guadalajara Tercer y último episodio Arrancamos Últimos Tres minutos De esta contienda Ahí Definitivo Van a salir con todo Ya ahorita Creo que la indicación Es matar o morir Prácticamente Vamos a ver Si sí Sebastián La derecha Y luego la izquierda Y puso mal a Sebastián Ese volado Le ha estado entrando Durante todos los rounds A Sebastián Y Roberto Efectivamente Contra la reja Buscando presionar Y si Me atrevo a decir Que si consigue el derribo No va a dejar salir a Sebastián Así que Tiene que tener esa base Ahí intenta un hook Pero para evitar El Obuchigari Precisamente Se separan Y van al centro Del octágono Claro que sí Como todo buen peleador Prefiere el striking Prefiere lucir Y tratar de acabar la pelea Con un solo golpe Sí, definitivo En este episodio Pues ya notamos Que Sebastián Sale un poco más cansado Si pudiéramos darle El reconocimiento De que qué mandíbula Nos mostró Aguantó muchísimos golpes De lleno a la mandíbula Y no vimos que temblara No vimos que se fuera al piso Pero definitivo Se quedó un poco corto Y continúa la estrategia Desde el principio De Roberto Rizzo Ahí fue una Bonita combinación De derribos Comenzó con un Obuchigari Y luego buscó Controlar la pierna Libre Un Obuchigitakoshi Pero cuidado aquí Buscando el saque de cadera Pero regresa la guardia La verdad Sebastián Se fue con todo Nada por esa sumisión Sin embargo Roberto está muy concentrado No le dio espacio En lo absoluto Sí, definitivo Roberto ya no quiere Caer en ese error No quiere caer en la amenaza De que después de que Ha hecho tan buena pelea Lo sometan con una barra de brazo Y lo finalicen Creo que se va a quedar Ahí algo de tiempo Presionando Sacando los mejores golpes Y posiblemente Transicionar a una mejor posición Un minuto 30 El gran Aum Pau Poderoso Cortesía del de Guadalajara Buscando ahí Con poder Finalizar la pelea Sebastián Tiene que En primera cubrirse Y tener Cuidado de izquierda Derecha Así como otra más Cerrar Exacto Cerrar la guardia Y mantenerlo bien pegado Ahora puede buscar una inversión Pero tiene que atrapar un brazo Claro También podría meter Este Una rodilla Sebastián Para hacer un poquito más de espacio A la cadera De Roberto El saque de cadera Ya lo hizo Una vez más Notamos que Sebastián Va por esa barra de brazo El intento Tiene que ser esta Tiene que ser esta Mi Cris Vamos a ver si la concreta El saque de cadera Pero la cadera está muy abajo Tiene que subirla Y sí Se fue Ahora sería buena una ascendente Definitivamente Roberto No quiere arriesgar nada No quiere arriesgar nada Quiere Quiere ahora mantener La pelea de pie Ya vio que Que sí lo está controlando Pero aún así Le puede hacer una travesura Como decimos nosotros Lo invitó Lo invitó A que entrara en su guardia Sebastián Es muy bueno Desde su espalda Sin embargo Ha neutralizado Todos los saques Todos los intentos Roberto Últimos 30 segundos Luis Sí sabemos que Que Roberto Lo estamos percibiendo Está tratando de De uno de esos Volados Que izquierda Que está mandando Lo estamos viendo Terminar así la pelea Y como sabe Que está Sebastián Buena conexión Aquí en los últimos minutos La combinación Se suelta Vamos a ver Si responde Vamos que es cierre De pelea Vamos a ver Sebastián Tira a la izquierda Pero no la alcance Pero no la alcance Tira a la izquierda Que está Decisión oficial. ¡Suscríbete al canal!